Ok, es parte 2 para el centro de contratistas. Ahora vamos a hablar de lo mismo, pero ya más de lo que andamos hablando en el primer video. Sería parte 2. Requisitos para convertirse en contratista. Debe de ser mayor de 18 años. Tener un número de seguro social, o un ITEM, número de identificación de personal de contribuyente. Tener 4 años en el oficio, que sería en inglés TRADE. Los aprendiz, no sé cómo se llama, aprendiz o un ayudante. Ellos no pueden aplicar para el licenciado de contratista porque tienen que tener más de 4 años en su oficio. Si eres de unión, muchas veces te ponen un título como journeyman. Básicamente es una persona que sabe su vale. Y esa persona puede aplicar, aunque seas de unión o no. Porque cualquier persona que tiene más de 4 años, años en el negocio ya debe de saber. Y a ti te llamarían journeyman. Un capataz es lo que hay en Google, pero debe ser, es el foreman. También puede ser básicamente un supervisor. Un contratista que ya tiene su licencia, o que hace jales que no son legales, sin licencia. Él todavía puede aplicar, o ella también puede aplicar. Un propietario constructor es una persona que trabaja en su propia casa. Por ejemplo, muchas veces, gente que son realtors, que venden casas, lo que ellos hacen es comprarla en cash, y desde abajo la hacen. Y si no la hacen debajo, le hacen un remaro completo, ¿verdad? Nada más dejar el framing, el stack y todo eso. Pues eso es el tipo de persona que puede aplicar también. Debes de tener pruebas de trabajo, certificado de experiencia laboral, si su salario no importa, si su contratista le pagó en efectivo, aún todavía puede solicitar la licencia. So, no tiene que ser que te paguen en payroll, ni en check, ni así, te pueden pagar en cash y todavía puedes aplicar. Ahora, debes de hablar con la persona, que pueda hacer que el estado nos llamen, pero no le van a hacer nada, no le van a mandar nada, sino nomás le van a decir que si en realidad sí trabajó y es todo. ¿Quién no necesita la licencia? Cualquiera que haga un trabajo menos de 500 dólares, incluye manos de obra y materiales, no necesita la licencia. Y también no puedes dividir los pagos, por ejemplo, hay gente que dice, me pagas 2.50 hoy, 2.50 mañana y 100 dólares el próximo día. Eso es ilegal. So, si te vas a trabajar sin licencia, tienes que ganar menos de 500, y eso incluye material también, ¿eh? So, si el dueño compra 200 dólares de materiales y tú le cobraste 400, tú todavía estás pasando el límite. Y todo esto sí va a estar en el examen, ¿eh? So, si van a empezar, ya desde empezando este video, ya tienen que empezar a grabar. Ok. Un empleado al que se pague en salario no necesita licencia. Esto nomás es para empleados de compañías. Obvio, si tú eres el jefe de la compañía, tú o un contratista, tú todavía necesitas tu licencia. Personal público trabajando en proyectos públicos, ellos no necesitan licencia de contratista. Funcionarios de un tribunal que actan en el ámbito de su cargo, también no necesitan licencia. Servicios públicos que trabajan en condiciones específicas, tampoco. Operaciones de petróleo y gas realizadas por un propietario, arrendatario, y también un arrendatario. Propietario es un sector que construye o mejora la estructura existente en su propiedad si hacen el trabajo ellos mismos, o usan sus propios empleados pagados en salarios, básicamente en payroll, se puede decir, para hacer el trabajo. No se puede vender dentro de los 12 meses, No se puede vender dentro de los propietarios, pero no se puede vender dentro de los propietarios a su finalización. Ok, perdón. Ok, básicamente, un propietario o constructor puede hacer casas así como de primarios, y bueno, ya hasta quieres desde abajo, no hay problema. Nada más que no se puede vender dentro de 12 meses. Ok, ese es un requisito. Y es cuando ya está acabada, básicamente, finalización. Los propietarios que construyen, que contratan subcontratistas con licencia, no pueden vender más de cuatro estructuras durante un periodo de 12 meses. Ok, igual, una persona que es, que tiene licencia de vendedor, muchas veces ellos saben cuáles son las casas primeras y más baratas, ¿verdad? Ellos pueden comprar una casa, yo no sé, unos 300 mil cash, ¿verdad? Y agarran subcontractors que componen la casa para ellos, y pues las pueden vender. Pero el Estado de California sabe que esto puede pasar en una monopoly. Es como un, como empiezan a hacer eso, y pues ya la gente común ya no puede comprar casas. Entonces, ellos les dan chance a cuatro, no más, durante los 12, los dos meses, los 12 meses. Y esto aquí sí va a estar en el examen, ¿eh? Ok, propietarios, constructores que mejoran lugares príncipes de residencia no deben de vivir, deben de vivir al mínimo 12 meses. Solo pueden vender dos, ah, viviendas por cada dos, ah, por cada tres años. Ah, si tú, si tú haces, como te digo, eso de vender casas, y no tiene que ser ellos, puede ser cualquier persona, más que diga, como ejemplo, ah, y tú vives en esa casa, ah, tú, y tú la estás construyendo, viviendas, tú estás construyéndola, nomás te dejan hacer dos casas, por cada tres años, ¿ok? ¿Quién no necesita licencia igual? Vamos a la próxima página. Ah, venta o instalación de productos, ah, terminados, no se convierte en una parte fija de la estructura. Ah, por ejemplo, muebles, si es un mueble que no es un built-in, que no es parte que le hicieron ya, ya 100% parte de la casa, no hay problema, no necesitas licencia, nomás la armas, ¿verdad? Ah, un vendedor de alfombras instaladas, que tiene una licencia de distribuidor minorista de muebles, pero que contrata la instalación de la alfombra con un instalador de alfombras con licencia, contratista de pisos, es básicamente lo que es. Ah, soy, si tú vendes alfombras, no necesitas licencia, si agarras un contratista, ¿verdad? Que él mismo te lo haga para ti. Obvio, tú vas a ganar una ganancia, si quieres todavía, pero tú no necesitas licencia. Operadores de empresas de alarmas de seguridad con licencia de la oficia de seguro y servicios de investigaciones que instalan, que instalan, mantienen, que instalan, mantienen, monitoran, venden, o modifican, o reparan sistemas de alarma. Los operadores de la empresa de alarmas contra incendios deben de tener una licencia de la CSLB. Ok. Si tú básicamente instalan las cámaras y todo ese estilo de cosas, no necesitas licencia, pero sí ocupas licencia de la oficina de seguridad de servicios de investigaciones. Si tú instalan las alarmas que tienen para, ¿cómo se dice? Del hombro, pues, de incendios, sí ocupas licencia, pero si nomás es de cámaras y todo eso, no ocupas. Las personas cuyas, las personas cuyas, a menos no sé qué son, pues, actividades consisten únicamente en instalar sistemas de antenas, satélites en la estructura o propiedad residencial. Esta persona debe de estar resistida en la oficina de reparaciones de electrodomésticos domésticos y electrónica. Ok. Contratista sin licencia. No haya sanciones por no tener licencia siempre. Su trabajo sea básicamente menos de $500. Otra vez, incluye mano y obra, mano de obra y materiales. El límite de $500 no se puede dividir en pagos, ya hablamos de eso. La CSOB tiene un equipo de investigación contra el fraude en todo el estado que persigue los contratistas sin licencia que trabajan por encima del límite de $500. Ahora más adelante voy a hablar de eso, pero se llama SWEFT. Su hale de ellos es eso nomás, buscar a gente sin licencia. Y esto es la gente que muchas veces han oído que agarran sus amigos, sus conocidos, su... y muchas veces es la misma gente que lo reporta como el dueño o un vecino. pero si estás agarrando ya muchos hales y eso ya es tu día, es mejor que hagas las cosas bien, agarres tu licencia porque, como les digo, les puede salir una... les puede salir una demanda, tiempo en la cárcel o dinero, pero para qué se meten problemas. La primera ofensa por no tener licencia, por lo general, se comente el delito menor que... o con vea hasta... básicamente con vea hasta 6 meses de cárcel y o una multa de $500. Es bien raro que te den cárcel la primera vez. Tienes que básicamente hacer algo muy mal para que te den cárcel. Más seguro si vas a agarrar la... la multa de $500. Pero vamos a ver más adelante. Hay más multas, ¿ok? Pero esto es lo mínimo que te pueden dar la multa. $500. Segunda ofensa. 20% del precio del contrato de la obra va a ser una multa por la segunda ofensa que te cachan. Luego una multa de $4,500. Y no menos de... normalmente es en la cárcel. El del condado. Estás en Los Ángeles, LA County, San Bernardino, San Bernardino County. Esa, mira, ya las cosas ya empezaron a subirse de gravedad. En el contratista sin... Hay otra tercera ofensa y la tercera ofensa es básicamente como los seis meses en la cárcel y una multa como de $15,000 dólares. Ok, contratista sin licencia. En un estado de emergencia o desastre, cualquiera persona que actúe en calidad de contratista con licencia puede ser acusado de un delito grave. Por ejemplo, estamos en California, aquí hay mucho riesgo de... de terremotos. Si... Obvio, cuando hay un terremoto grande va a destruir todo. Y ahí es cuando vas a ver más gente que va a hacer jales por abajo, ¿verdad? Cuando ese tipo de cosa pase y miran que una persona sin licencia está trabajando, van a... La ciudad... Bueno, el estado va a ir contra usted y le va a dar un... Le puede dar una pena ni le pueda... Le puede dar pues fraude o muchas cosas que le pueden poner en su caso por ser sin licencia. Y obvio, pues se entiende porque si es un tipo de... 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 Si la CISLV descubre que una persona está... dando en calidad de contratista a... orden... ordenerán que un... una... un... 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 cc... y de... cestamiento... básicamente van a demandar con... con una multa de hasta 15.000 dólares. Tiene... tienes 15 días para... a... pelear... pelear... básicamente eso... y tienes que contactar a ellos... o... a la CISLV... por escrito. Tiene que ser... en escrito. Puede ser... y básicamente en letra. Y recomiendo que lo agarren el certificado con... con el... USPS... porque si no, no lo van a... bueno... se puede perder y no hay nada que puede decir que... que usted sí le mandó, ¿verdad? Pero... básicamente tienes 15 días y... acuérdense esto... si... si te actan en la... si te cachan actuando como... un contratista... sin licencia en un... en un tiempo de emergencia... es... 15 días que tienes tú para... pelear eso. Si no... te va a caer toda la multa de 15.000 y tiempo en la cárcel. ¿Quién puede convertirse en contratista? Cualquiera... individual... o individuo... o entidad comercial que tenga los requisitos... estabilizados por la CISLV. Ok. Un... un individuo... espérame... Ok. Un individuo... cuando aplica para licencia... va a tener... va a estar puesto como... propietario único. Quiere decir que tú eres la licencia. Ok. So... So... hay muchas formas de empezar la CISLV. Por ejemplo... si tú eres propietario único... tú eres la licencia... y tú eres responsable. Y... si un día te demandan y no tienes dinero... van a ir con cualquier cosa que tú tienes. Porque tú... tú la persona... eres la licencia. Ok. Si eres una... sociedad... básicamente... un socio... un partnership... es básicamente... dos o más personas... pueden aplicar también. Si eres una corporación... eso ya es más como una compañía... se puede decir. también la sociedad puede ser... pero... muchos no van por esto... porque... tiene muchos problemas. Pero la corporación es más común... y... y la más... buena... en mi opinión... es la S-Cuerpo... la S-Corp... la S-Corporation... ok. La C-Corporation... la Corporación C... Tienes que saber un poquito más... de negocio... para que no te afecte... porque... te vas a... te van a taxear dos veces... dos veces taxes en esta... en esta... más es una vez... pero tienes que saber... qué es lo que estás haciendo... ¿verdad? cómo pagarte... para que no te cobre... la LLC... también... se cobra como esta... que... primero... primero te pagan a ti... y luego te cobran... para que no pagues... taxes dos veces... la Joint Venture... Joint Venture... es cuando... dos... dos licencias... se hacen en una... por ejemplo... hay que decir... que una persona... tiene licencia de... hay que decir... de pintor... una de drywall... y una de carpintería... pues con esas tres licencias... básicamente... cubres la casa completa... ¿verdad? bueno... lo que es de apariencia... y se puede decir... esta framing... se puede decir... con eso... cubres todo... y pues hay que decir... que... se juntan... eso sería... un Joint Venture... igual... si eres tú... plomero... y... trabajas con la luz... y eres un General... pues ya básicamente... cubres todo igual... ok... individuo calificado... persona que... que tiene la licencia... o que puede aplicar... por la licencia... ok... un... un individuo... calificado... es una persona que tiene... ya hablamos... 18 años... tiene... tiene 4 años de experiencia... 18 años... o más... o... y también 4 años de experiencia... en su... en su juicio... ah... puede poner... pruebas que se ha trabajado... el tiempo que dice... ese estilo de cosa... si tiene un Social Security... o... un I-10... ok... básicamente... un individuo calificado... puede ser... ah... ah... puede ser... propietario único... ah... también puede ser un... RME... un RMO... un RME... ah... eso es una persona... que presta su licencia... a una persona... a una... o a una empresa... ok... pero hay dos formas... en que deben de pensar... que es un RMO... o un RME... ah... un RMO... es... esa propiedad... tiene la propiedad común... de a lo menos... el 20% del capítulo social... de cada empresa... para... cual... para... la cual... la persona... actúa como... calificador... calificador... ok... una vez más... una persona que... hay que decir que... que tú eres un plomero... verdad... tú tienes licencia de plomero... y tú quieres empezar a hacer trabajo de luz... porque tú sabes cómo hacerlo... pero tú... con... como no tienes licencia... no puedes hacerlo... sales legalmente... pero tú quieres hacer todo legal... porque... te ayuda a tu negocio y todo... lo que harías... es... vas a agarrar una persona... que es un RMO... que ya tiene su licencia... pero hay que decir que no la trabaja... y no... o no... o él no agarra sales... y ya... ya se... ya no quiere más pedo... con... siendo contratista... verdad... ellos... contactan a CSLB... a la CSLB... que... ellos... que tú ya vas a ser parte dueño de esa licencia... ok... él... como el RMO... tiene que tener... tiene que ganar lo mínimo 20%... de las ganancias de esa parte de la licencia... ok... y... y... y básicamente es... es eso... no tiene que estar trabajando él... 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 pone él como si fuera un supervisor... ok... la firma adicional... es una... subsidiaria... de la empresa... conjunta con la primera... básicamente lo que les dije... la mayoría de los socios... o funcionarios... son los mismos... no menos de tres... a firmas... en... un periodo de un año... básicamente... un RMO... puede tener... tres personas... usando su licencia de él... o de ella... verdad... y no se puede pasar esas tres... pero en esas tres... le van a pagar... 20% de los... de lo que gana la compañía... hay que decir... al fin... al fin de todos los... los gastos y... y todo... y ahí están las ganancias... y las ganancias son... 10 mil dólares... pues... al RMO... le va a ser a... le va a ser a... 2 mil al mes... básicamente... ok... un RMO... también es lo mismo... que presta su licencia... pero... él es... él es ya... empleado... que tiene que trabajar... a lo mínimo... 32 horas... a la semana... u 80%... del horario comercial... ah... no puede ser... calificador de... ninguna otra persona... básicamente... nomás puede prestar... licencia a una persona... ah... tiene que ser... empleador... administrador... ok... básicamente... puede ser... trabajador... ah... como un foreman... se puede decir... ok... un foreman... para arriba... y... él va a prestar su licencia... y pues... le van a pagar por la licencia... pero... ya ahí... no tiene que ser el 20%... ellos tienen que platicar... cuánto va a ser... con la compañía... ok... y... y esto también... es una forma... en que si tú no puedes calificar... para la licencia... pero tú sabes... una persona que sí puede... y que... y que ya la tiene... tú les puedes... contactar a ellos... que se hagan... no... no quiero decir socios... porque no son socios... él nomás te la presta... y tú le das parte de las ganancias... es todo lo que es... obvio... tú... la responsabilidad tuya... es todavía seguir las leyes... porque si no... lo que va a pasar es... te van a... te van a dar a ti... multas... y te mandas... y también al que te la prestó... porque el que te la prestó... tiene que saber que tú eres... responsable... ok... ¿qué se necesita para ser realmente... un contratista de trabajo? ok... para ser ya... trabajos de contratista... no nomás es la licencia... ok... mucha gente piensa que hoy... hoy a la licencia... ya la agarro... ya puedo cobrar lo que yo quiero... y me van a pagar... así no es... ok... una... una... cuando agarras tu licencia... tienes que agarrar una fianza... en inglés se llama... bond... bond... contractor's bond... ok... una fianza de contratista de 15... de 15 mil dólares... o 15 mil dólares... una cuenta... entre tu banco... en el nombre... de la CSLB... esto... esto no quiere decir... que tú estás pidiendo... 15 mil dólares... esa compañía... nomás quiere decir... que tú... si algo sale mal... y te demandan... va a haber 15 mil dólares... de respaldo para ti... ok... es todo lo que es... y si tú tienes... general liability... no te apures... porque... eso va a cubrir todo esto... esto... la fianza es como si tú... es como es para asegurar al cliente... verdad... y el estado... que está dispuesto a pagar... porque... si un día te quitan... 7 mil dólares... estos 15 mil... tú tienes que pagar... los 7 mil para atrás... ellos... ellos nomás te cubren... para... para que... para que... a lo mínimo... puedas empezar a trabajar... ok... tienes que tener... 2 mil... 500 para... para una... contratista... un contratista de piscina... que hace albercas... y todo eso... ah... tipicalmente... esto sale como... para agarrar una fianza... no fianza... es un bond... se puede decir... vale... vale como... 80... como... 110 dólares... al año... ah... no te van a cubrir... los 15 mil... porque... como te digo... es si algo sale mal... te demandan... o hay un... un daño... que tú tienes que pagar... eso es lo que es... si tienes... general liability... primero sería eso... lo que te va a cubrir... y así... o si no tienes... general liability... eso es lo que te va... a ayudar... para que cubres... pero el problema es que vas a pagar todo... en vez de... 2 mil al mes... o 2 mil 200 dólares al mes... o lo que sea para el general... ok... tienes que tener compensación de trabajadores... si no tienes... ah... empleados... o trabajadores... no ocupas... compensación de trabajadores... ok... si... si tú eres una... propietario... solo... tú... tú... tú puedes ser... exento de esto... o no... no tienes que... también no tienes que tener para ti... ah... si eres de... si eres un contratista de techo... el roofing contractor... como de... la C39... la C39... él... aunque no tenga empleados... a huevo... tiene que tener compensación de trabajadores... porque... ese tipo de trabajo tiene muchos... accidentes... que se caen del roof... o... problemas de... pues... de la espalda... como se caen... o sea... patas quebradas... ok... un número de identificación... empleador... si tienes empleados... ok... o cuando agarras tu licencia de consejista... si tienes empleado... o vas a tener... tienes que... aplicar por el número... de identificación de empleador... si tú no tienes empleados... no hay problema... no tienes que agarrar esto... pero al momento que tú... empieces... tienes que... tienes que pedirlo... ok... renovar licencias... cuando tienes tu licencia... vas a tener que renovar... cada... pues... cada... cada rato... ¿verdad? y... estos son los tiempos... las licencias... las licencias activas... deben de renovarse... cada dos años... el estado de California... te va a mandar un... un papel... para acordarte... si tienes una licencia... inactivada... inactiva... puedes renovarla... cada cuatro años... y es... es... es bueno... si tú ya no estás... en el negocio de contrato... de ser contratista... pero todavía la quieres tener... porque no sabes... en el futuro... otra vez empiezas... la puedes poner inactiva... y no te... no te pasa nada mal... ni te... ni te hacen... ni te demandan... ni hay... ni... ni nada mal... pues fines... y todo eso... no hay problema... lo que más va a pasar... es que cuando la... la más vas a pagar... otra vez... para activarla... pero no va a ser... un cobro grande... va a ser lo más... lo que es al año... ok... las licencias... vencidas... deben ser renovadas... dentro... cinco años... por ejemplo... si tú pasas... cuatro años... tienes hasta el quinto año... para... para... ponerla... pues bueno... para renovarla... la de plan activa... o activarla... como tú quieras... y vas a pagar una tarifa de... de 15%... por... por hacer el pago tarde... si pasas eso... lo que va a pasar... es que se va a... anularla... se va a... es básicamente terminar la licencia... y si un día quieres otra vez el negocio... con licencia... tienes que ver otra vez... hacer todo el proceso completo... a pagar por la aplicación... perder tus días de trabajo... para ir a la licencia... para el examen... para las huellas... básicamente vas a pagar... para renovarla otra vez... y si te acuerdas el examen... pues vas a pasar... y si no... otra vez pagar... por la escuela... o si no... otra vez tomar tiempo... para... mirar todo esto... que es gratis... ok... ahora vamos a hablar de las... diferentes tipos de licencias... ok... hay... mucha gente sabe que hay... contratistas generales... pero no sabe... mucha gente no sabe que hay dos tipos... hay... general A... y este es un contratista... de ingeniería general... en... es básicamente un contratista que... su príncipe o negocio de contracción... de contracción... está realizado con obras fijas... que requieren... con... conocimiento... y... habilidades de... ingeniería especializados... un... un... ustedes lean esto... ok... pero... un... un general A... es un... es una persona que trabaja... básicamente... en... control de condiciones... vías... a... navegables interiores... a puertos... muelles... embarcadores... a... ferrocarriles... carreteras... calles... caminos... túneles... aeropuertos... de vías arales... a... alcantarillas... y... plantas... y sistemas de... eliminación de agua... residuales... básicamente... si ustedes han mirado... los que trabajan en la calle... los que hacen puentes... a... a... lotes de parking... parking lots... y no... a... tanques de agua de la ciudad... los que... trabajan en la... en el agua de la calle... los de la luz de la calle... a... todo... todo eso... son... generales... a... y... y la mayoría son de... son de unión... también no tienes que ser de unión... para aplicar para esta licencia... pero tienes que trabajar en esto... a... si... 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 si el examen te pregunta... ¿qué es un... general a? un general a... nomás acuerden esto... lo que reyé... lo que está... underlined... abajo... esto es... básicamente lo que es... no... yo recomiendo que lean esto... para que agarren una buena idea... pero es esto lo que es... esto es parte del examen... ok... hay... general B... y general B2... a... general B2... es una... es una nueva... forma de licencia que hicieron... esto básicamente es puro remodel... ok... es lo que es... no es tan... grande como la B... esta es nueva... pero es... remodel... más acuerden que la... B... B... da... la... con el rayón 2... es para remodels... y general B... es... pues es remodels... pero también puedes construir de abajo... todo... ok... básicamente... general B... es una... general de construcción... que puede aceptar... un contrato principal... o... un subcontrato... para... un proyecto de carpintería... o enmarcado... o enmarcado... sin embargo... un contratista... de construcción general... no aceptará... un contrato... principal... para ningún proyecto... que impugue... oficios que no sean... a... enmarcados... o carpinterías... a menos que el... al menos que el... contrato principal... requiere a lo... al... al menos dos oficios... u... oficios de construcción... no realizado... con que sean... en... enmarcado... o carpintería... ok... si se acuerdan... es decir... que un general B... no debe de trabajar... en cosas que no son... de carpintería y framing... ok... es... el mismo estado dice esto... el general B... debe de contratar... a otros subcontractors... ok... sea el... sea... el bombero... el tribal... el plaster... el landscape... lo que sea... verdad... pero... él no debe... no debe de... trabajar en eso... aún si... si él tiene dos más... licencias... de esos oficios... pues... ya puede hacer... todo lo que quiera... pero el jale de... del general B... siempre debe ser... carpintería... y también debe ser a... nomás... contactar a otros... es todo lo que es... hay dos... licencias... que... o dos... bueno... oficios... que... el general... nunca debe de... de tocar... aunque tenga él... todavía las dos... licencias más... de cualquier otro jale... él no puede tocar... estos jales... porque son muy peligrosos... y tienen muchos... requisitos... y no es que el jale sea peligroso... pero... pero si no se hacen bien las cosas... es peligroso... para el dueño de ese... de esa casa... o... 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 área comercial... o lo que sea... ok... no puede ser... no puede hacer ningún proyecto... que necesite... una licencia de contratista... de... de clasificación... de... pero... por formación... de... 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 por... por... de pozos... la C-16... su protección... contra incendios... la C-57... básicamente... ahorita... cualquier... casa... y cualquiera... ah... proyecto comercial... ahorita... ocupan... ah... la C-57... la licencia... lo que son... contra incendios... los... se llama... en inglés... se llama... fire protection... ah... y su jales... de ellos... es poner... los que... los... ah... por ejemplo... si hay un incendio... son esas cosas... las pipas... que ponen... como con sprinklers... the fire sprinklers... para que empiecen a apagar la lombra... es todo lo que es... y también lo pueden traer en las... en las... 6-16... la perfección de pozos... tienen que tener a huevo... una persona que está... licenciado en eso... diferentes tipos de licencias... esto ya... esto ya va a ser... lo que... más seguro... la mayoría de gente va a aplicar... que son las licencias... eh... especiales... y... son... contratos... las... las que dicen... las C en frente... son... son contratistas... de especialidad... es un contratista... es fácil... es especializado... en una... en un... contratista... es... es un contratista... que... operaciones como tales... son... son realización... de trabajos... de construcción... que requieren... habilidades especiales... cuyo... principal negocio de... con... contracciones... en... implica... el uso de oficios... o... artes... artesionarias... de construcciones... pastas... ok... todo lo que es... está diciendo que... es una... es una licencia... que es... especializado... en una cosa... por ejemplo... ah... si haces... pisos... verdad... hay licencia... que es para flooring... y tu jale... es flooring... no... no debes de tocar a... drywall... no debes de tocar pintura... no debes de tocar a... ah... welders... los que... los que... conectan... metales... se instalan... ventanas... ese tipo de cosa... no tu jale... es una cosa... hay 45 licencias... diferentes... si incluyes la licencia... de... asbestos... y... hazmat... ok... el asbestos... todos van a tener... que agarrar esa... es... es bien fácil... el mismo estado... te va a mandar una... un libro... con las preguntas... y las... y las... ah... y las respuestas... ah... pero... tienes que tenerlo... porque... no quieren... gente que se... empiece a... a meter en problemas... verdad... con... con asbestos... y plomo... y todo eso... ok... no voy a leer todo esto... porque... pues aquí los pueden mirar... ustedes todas las licencias que son... acá abajo... hay unas dos más... que no pude... no pude... ah... no pudieron alcanzar... ok... so... hay dos licencias... como les digo... que nadie puede trabajar en eso... si no están licenciados en eso... que es... contratistas de prescripción contra incendios... contratistas de... preparación de pozos... ok... y acuérdense... que estas son las que la general B... no puede hacer... también la general A... no puede hacer... ok... eso también va a salir al examen... ok... ningún contratista debe de... practicar... en trabajos... en las nacionales... con la... con el asbesto... como se define la sección... este es el código... de... de California... básicamente... no puedes trabajar... en un lugar que tiene asbestos... que... que en... que en... que en vulcre... cien pies... cuadrados... o más... tiene que ser... puedes trabajar... pero tiene que ser... cien pies cuadrados... o menos... ya después de cien... tienes que tener... el certificado de asbestos... ok... ah... si no tienes... la... la licencia de... si la licencia de asbestos... no puedes trabajar en eso... y todavía... ah... si vas a trabajar con plomo... tienes que tener... ah... una... un certificado... ah... se llama... letter... letter... statement... ah... vale como... doscientos... trescientos dólares... y... básicamente... más que sí... que estás calificado... para trabajar con ese tipo de cosas... porque sí es muy peligroso... mucha gente... bueno... la mayoría de gente que no trabaja... ah... con compañías de derecho... a esas compañías no les importa... tu salud... o te meten en casas... que ellos saben que tienen plomo... pero... si un día el estado se... se entera que... su... contra... su compañía... o su contratista... no... no les trae máscaras de culture... no les trae a... oberos... y no... y no... no trae... inspiradoras que son para plomo... y todo eso... pues... les puede inquietar... la gente que contratista... una multa... y todavía a cárcel... y a... y a ustedes les tienen que pagar... los gastos médicos... porque... ocupas bien poco... para empezar a afectarte... y por eso... mucha gente que trabaja... en la construcción... tiene... hijos enfermos... por todo esto que... que es... sino... pintores... los que hacen demo... drywall... todo eso... plaster... muchos de esos están a... metal también... y... cemento... muchos salen con esto... por el asbestos... el plomo... y todo lo que está ahí... y la silica... que es nuevo... que... se... han empezado a hacer más estudios... ok... la HAAS... certificación de eliminación... de sustancias peligrosas... ningún contratista... practicar... practicará en un... acción de... de... remocio... o reparación... como se define la subdivisión... a menos que el calificador... que... que el calificador para la licencia... haya aprobado el examen... destacado de... licencias peligrosas... ok... transferaciones... transferencias... o cambios de licencia... ok... una empresa... y unipersonal... no puede transferir... su licencia... cuando... alguien... a... a comprar... a su negocio... a... compra su negocio... al nuevo propietario... un nuevo propietario del negocio... debe actuar... una... un por el mismo... ok... por ejemplo... si tú eres... como digo... a... propietario... solo... que sería la mayoría de gente... la... la mayoría de gente... va a gastar licencia... y después... si miran que quieren... pueden empezar a hacer una corporación... pero es mejor que empiecen con esa... porque tienen menos gastos... y es más fácil para empezar... ah... pero si alguien te compra a ti tu negocio... tu licencia no va con ellos... el... el trabajo... los clientes... y todo eso sí... pero no la licencia... y ellos tienen que agarrar su propia... ok... las sociedades... no pueden agregar... o quitar... miembros... y un vez... y... y una vez que no... se va... o... y una vez que se va... o muere... la licencia tiene... tenía... el negocio sería cancelada... por ejemplo... ah... por eso no son buenos... los sociedades... los socios... verdad... los partnerships... porque si un miembro... se muere... o se sale de la... de negocio... básicamente... se termina el... el negocio... y ya no pueden hacer más negocio... con ese mismo... negocio... y tienen que ganar una nueva licencia... ah... tienes que pedir... entre 90 días... una extensión... para acabar tus jales... y todas las cosas... que tienes que hacer... pero... te da nomás un año... en ese año... ya tienes que terminar... todos los contratos... que tienes... y todavía tienes que... ya empezar a... aplicar para una licencia nueva... pero para el que... para el que se va a quedar... con el negocio... y ya no va a ser... ya nomás va a ser tú... a tu propia... nueva negocio... y por eso... no... no es bueno hacer a... sociedades... ni socios... ni edad sin la licencia... es muy malo... ah... y pueden hacer socios... con cooperaciones... hay un problema... si quieren hacer socios... hagan una cooperación... mejor... y se dividen... entre 50 y 50... y ahí... se evitan el problema... ok... y... cualquier cosa... que tenga que ver... con la CSRB... tienen que acuerdarse... que... es 90 días... 90 días... no importa... que sea... si hay 90 días... en el examen... pongan 90 días... y eso es... eso siempre va a ser... la respuesta buena... ok... las... y todo esto... lo que estoy... leyendo... es... van a ser preguntas... ok... muchas veces... gente no les gusta... leer esto... escucharlo... porque está largo... pero no... esto es la pregunta... no más que lo van a poner... en frases diferente... pero esto es... ok... las... corporaciones... no... pueden... transferir a... las corporaciones... pueden transferir la licencia... al nuevo... propietario... pero... el informe... debe de presentarse... a la... CSRB... dentro de 90 días... ok... so... si tú compras una compañía... que es corporación... la licencia... agente... contratos... y... socios... y todo eso... van contigo... van con la licencia... eso ahí sí... se puede decir que se compra todo... ¿verdad? pero tienes que... informar a la... CSRB... otra vez... como digo... en 90 días... todo lo que tenga que ver... con la... CSRB... es siempre 90 días... especialmente... cuando se trata de las licencias... ok... les digo esto... para que... se les grave... que es 90 días... ok... transferencias... o cambios a la licencia... cualquiera cosa... que tenga que ver con... un RMO... un RME... que deje una empresa... o que... descontuñe el trabajo... con esa empresa... o... a lo que... se eliminó al calificador... debe de... reemplazar... el RME... o el RMO... el 90 días... o suspender la licencia... de esa empresa... ok... si tú... prestas... como les digo otra vez... su licencia... del RMO... o del RME... y hay que decir... que tú ya le dices... a esa compañía... que tú ya no quieres... trabajar... bueno... tú ya no quieres... prestársela otra vez... esa compañía... tiene 90 días... para... para buscar otro nuevo... y después de eso... lo que va a pasar... es que le van a... les van a quitar... la... esa licencia... para que ya no hagan... trabajo con esa licencia... pero si hayan otro... pues no hay problema... nomás... la nueva licencia... ya más va a cobrirlo... otra vez... y es todo... a mucha gente... lo que hace... si eres un RMO... que yo... si vas a hacer algo así... a lo mejor hazte un RMO... puedes prestar tu licencia... a tres compañías... y te... y básicamente... vas a pagar... tres cheques... cada mes... para mí... es la mejor opción... si tú ya no quieres... estar en negocio... de contratista... busca una persona... que ocupa... licencia... para en eso... y que también sepa... pues cómo hacer el negocio... bien... y tú siempre vas a tener dinero... gratis... ahora... si yo era tú... que iba a hacer eso... mamás checa... ve... checa los sales... de vez en cuando... que todo sea bien... y que... sea derecho el bata... o la bata... si se... si se cambia el nombre... de comercial... o la dirección... o... teléfono... lo que sea... cualquier información... que es cambiada... debe... debe reportar... esto a la CSLB... dentro... 90 días... es como le digo... era... cualquier cosa... que tiene que ver... con tu licencia... y... tiene que ver... con la CSLB... además... acuérdense... que es 90 días... es bien fácil... si se acuerdan... eso... a lo mínimo... todo lo que es de esto... van a pasar... que... cayer... cualquier cuestión... ¿经ú de esto?